Celebrada del 17 al 22 de diciembre, puntuable para la selección de los Juegos Olímpicos y clave para los equipos de tecnificación. Hablamos de la Palamós Christmas Race, que con esta edición se cumplen 41 años ininterrumpidos de competición. 23 han sido los países que se han visto representados en esta internacional y decisiva regata con participantes repartidos entre las 12 clases presentes. Los regatistas españoles que han conseguido subirse al pódium en sus respectivas categorías han sido Jordi Chamar y Nicolás Rodríguez, Silvia Mas y Paula Barceló, Albert Gelpi y Alexandre Boquet, Aina Colom y Vicky Sisk, Julia Miñana y Silvia Sebastián, Sergi Pérez, Alejandro Pareja, Daniel Compoi, Rafael de la Hoz y Matías Sábaté. Próximamente el reportaje completo con todos los detalles y datos de esta icónica regata Palamós Christmas Race 2016.